Un comisario nuevo desafío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Cristian, ¿cómo estás? La verdad que sí, un nuevo desafío. Primero agradecer al Comando de Jefatura y al Jefe de la Unidad Regional que me tuvieron en cuenta para este nuevo desafío. Una nueva temática... ¿Dónde estabas vos antes? En el Comando Radio Eléctrico, Siniestres Viales. Claro. Una nueva temática que no la había trabajado nunca. Estuvo un paso breve por la Comisaría Cuarta en su momento, cuando lo que fue la edición criminalística pasó al Poder Judicial y después, bueno, por cuestiones de la carrera que tenía y los estudios, fui a lo que fue Siniestres Viales. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Siniestres Viales? Siniestres Viales estuve en el 2018 hasta ahora que... ¿Te cansaste de cubrir accidentes? Ahí agarramos bastante accidentes, sí. Terrible, pico, los accidentes. Bueno, y ahora un cambio total. Un cambio totalmente diferente, no menos importante. Si bien, como dijo el comisario Moreno, que por ahí es un trabajo que no... más silencioso, pero con mucha expectativa de, bueno, de esta nueva desafío. Bueno, lo mejor, ¿eh? Muchas gracias.